Ya estamos de regreso, el análisis de los hechos continúa. En días recientes a través de la prensa nacional, concretamente a principios de esta semana, un grupo de 500 artistas, intelectuales, escritores, algunos de ellos déjeme decirle como Noam Chosky e incluso Paul Astor, publicaron una carta en nuestro país, pidiéndole al presidente Enrique Peña Nieto que se abocara a resolver la verdad auténtica en el caso Narvarte, allí en la Ciudad de México. Recordemos, aquel 31 de julio, cuando cinco personas fueron asesinadas en ese departamento. Hubo ya una respuesta también oficial de parte del gobierno de la República, pero esa respuesta vino a partir de un subsecretario de Gobernación, Roberto Campas Cifrián, que dijo, el gobierno de este país se preocupa por dar protección y por defender las garantías y los derechos de los periodistas y de los defensores de derechos humanos en el país. Esta respuesta a muchos no satisfizo. Y es que hay que tener presente, conforme pasan los días, la verdad oficial, una verdad histórica más en nuestro país, se va imponiendo, el supuesto robo, el supuesto convivio entre los asesinos y las víctimas desde un día antes e incluso el intercambio sexual consensuado. Por supuesto que esto no satisface a nadie, por lo menos no a la mayoría, cuando las evidencias de lo contrario están presentes. La detención de Daniel Pacheco Gutiérrez como chivo expiatorio dentro del multihomicidio en la colonia Narvarte, donde fueron ejecutadas cinco personas, entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa y su novia, la activista, Nadia Vera, se suma a la ignorancia sistemática de diversos tipos de pruebas dentro de las investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. De acuerdo a las indagatorias iniciales, a más de 15 días del artero crimen en contra del colaborador del semanario proceso y cuatro mujeres, la Procuraduría ha mentido al privilegiar motivos del multihomicidio como el robo a casa habitación, crimen pasional, incluso de drogas, sin llegar a fondo en cada línea de investigación para desviar la atención del móvil político y de persecución del gobierno de Veracruz encabezado por Javier Duarte. En su declaración, Daniel Pacheco afirmó haber sido detenido de manera injustificada, golpeado y forzado a reconocer cargos relacionados con el caso que de ninguna manera avalan su plena participación en el ajusticiamiento de acuerdo a su defensa. Por lo cual, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal abrió un expediente para pronunciarse sobre el caso que cada vez más deja descubierto la podredumbre del sistema judicial y la vulnerabilidad de los comunicadores en México. Otro de los elementos que ha sido fundamental para dejar ver la parcialidad de las autoridades investigadoras ha sido el testimonio de Sveidi Guadalupe López Maximiliano, joven que compartía el departamento con las víctimas y quien descubría los cuerpos sin vida en el departamento para dar parte a las autoridades al mismo tiempo, dejar el descubierto imprecisiones cometidas por la Procuraduría en su contra. Carla Michelle Salas y David Peña Rodríguez, integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y Coadyuvantes de la Defensa de la Familia de Nadia Vera, denunciaron varias inconsistencias, dentro del caso, entre ellas, que dentro de los seis tomos del asunto no se toque el móvil político, que tuvieron dificultades para acreditarse como abogados de la familia. La Procuraduría no tuvo cuidado al preservar la escena en el crimen, quien sabe con qué intención. Anotaron que tanto en el edificio como en el exterior del inmueble de la Colonia Narvarte existen alrededor de 14 cámaras, tanto de comercios, domicilios y del mismo edificio, donde puede verse claramente en los rostros de los presuntos homicidas. Y la Procuraduría manipuló y presentó a medios solo una de las tomas a distancia, ajustando el hecho a su favor, haciendo con esta cortina de humo que las sospechas crezcan y el caso tome el rumbo más lejano a la verdad. Reportó para Análisis Político José Lorenzo Fuentes Delgado. La información que tú necesitas está aquí, www.analisispolitico.com Visítanos. En un momento, continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!